¿Qué tal YouTube? Mi nombre es Javier Muñoz y bienvenidos a mi canal. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estar muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Primeramente les quiero pedir disculpas por no haber subido video por un largo tiempo, pero bueno, aquí ya por fin está el video y espero les guste. Los momentos incómodos. Nuestra vida siempre va a estar llena de momentos incómodos, ya sea por cosas que hacemos nosotros o por cosas que hacen los demás. Son en esos momentos en los que queremos desaparecer e irnos de donde estemos. Yo creo que una de las situaciones más vergonzosas y de las que más nos ha pasado es que cuando estamos en la casa de algún amigo o de nuestra novia o algún familiar nos den ganas de ir al baño. Pero ese no es el problema. El problema es cuando vas al trono y cuando terminas de hacer tus necesidades le das cuenta que no hay papel. Un momento incómodo es cuando invitas a la chica que te gusta a salir y toda la cita se desarrolló perfectamente. Pero en el momento en el que intentas darle un beso, todo sale mal. Cuando vamos tranquilamente en la calle y de repente te caes y cuando tus amigos y la gente que está alrededor tuyo te queda mirando y se burla de ti. Otro es que cuando vayas caminando por la calle y veas a alguien y lo saludes. Pero esta persona no es quien crees que era. Cuando intentas tener privacidad contigo mismo, pero alguien te sorprende. Un momento muy incómodo y creo que a todos nos ha pasado es que cuando saludamos a alguien nos dejen con la mano extendida. Ya sea porque no nos quieren saludar o la más típica que no se da cuenta. Pensar que alguien te está saludando, pero está hablando por el celular con manos libres. Otro es que intentes contar un chiste que te pareció gracioso, pero no logres contarlo con la misma gracia con el que lo escuchaste. ¿Te cuento un chiste? A verlo. Mi carro es una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque todas las mañanas rezo para que arranque. Ya bueno. Ya. Un momento incómodo que siempre nos sabe pasar a nosotros los hombres es que después de entrar al baño no nos damos cuenta y dejamos nuestro cierre del pantalón abierto. Disculpa, tienes la tienda abierta y el vendedor dormido. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Dale manito arriba y suscríbete para que ayudes a crecer este canal. Te ayuda a compartir el video y aquí en la descripción del video te dejo mis redes sociales. Y ya nos veremos el próximo año. Chao. Tiago, por favor, no sé que ya te voy a grabar. No, Tiago, que ya te ya estoy grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Primeramente les pido disculpen. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden darse cuenta en el título del video. No, no, no. No, 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 no. Voy a dar clic para ti, ven ya. Hola. Disculpe, disculpe, por favor. Disculpa, por favor. No, en serio, de verdad. No, la universidad, la universidad. No, no, no. La universidad ya puse el anterior video. No, pues que es verdad. La agración. Yo sí estaba en finalización, entonces se me estentó. Ya, ya, ya. Un momento muy incómodo y creo que a todos nos as... No, no. Le me tengo la traba. Le me tengo la traba. Ya, ya. Disculpa, tienes ese cierre abierto.